hey loquitos como están aquí michael cero son en un nuevo vídeo y les traigo el cold rush pues este es un juego que si he querido jugar mucho travel beyond this point no recomo vale vale este punto no recomendado estamos en alaska y pues de verdad de verdad este es un juego que he tenido con mucho mucho hype y aquí está el herrero a ver continuar si si aquí continuar espérate mostrar mapa vale estamos aquí en alaska a river y pues está que aquí está está con todo libertad wow de veras de veras es algo lugares pueblo banco vale tenemos que ir al banco luego a la tienda de repuestos mapa del oro o le vale vale este es el mapa y parcela de arnold o sea aquí me dice cuánto oro tiene la parcela de arnold vale este pues como ven aquí este diario de veras veras estoy muy 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 hypeado vale con lo que es pues este juego de en sí es de minería es de la de la de la serie de disco ver vale zeta es para mostrar controles avanzar retroceder acción herramienta vale vale entrar salir a ver controles acelerar freno focos de acuerdo motor es la equis con el focos la l wow pero no en mano es el espacio vale jajaja bueno bueno o sea este este juego de verdad me 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 no se lo he tenido mucho tiempo ahí que he querido descargarlo pues no he podido por el pc que tenía pero ahora y ya tenemos un pc súper súper cheto estaciones se bien ponemos freno de mano y apagamos motor que apague motor listo bien vamos pues a comprar o alquilar una parcela por qué no subo más vale tengo que saltar en serio a ee uso vieja parcela de arnold tenemos 224 dolaritos great ee máximo de máquinas por parcela vale aquí tenemos para el área es una hectárea ee provisión de alquiler es 30% de lo que saquemos o en todo caso 60 dólares por pie cuadrado wow wow estado propietario alquilar y no podemos alquilar las otras no no porque están demasiado caras vale los préstamos ahora solo me puede prestar 2.000 existencias gramos ah de acuerdo estoy en gramos estoy en métrico voy a cambiar eso cancelar creo que era configuración juego métrico imperial aplicamos y le damos atrás ahora sí en existencias bien aquí está está en 12.023 o 1.200 vale la onza así que pues está bien está bien vale pues lo primero que hay que hacer alquilar alquilamos una perfecto ahora tenemos que ir a ver y el diario aquí nos dice pues primero vayamos al banco alquilamos una parcela de acuerdo ahora vamos a lo que es ah la tienda de repuestos y una pandera vale vale lo veo Pum, pum, mats. Un bucket y... Oh, de acuerdo. Vale, vale. Es una guía. Vehículos. Tengo esto. Maquinaria. Wow, en serio, en serio esto me gusta muchísimo. Lavado, escarbar. Voy a estar jugando lo que es este juego mucho, muy seguido. Y espero que a ustedes también les gusten. Bueno, les guste este juego. Y si pues les gusta, a ver, esto... Se le echa el agua. De acuerdo, de acuerdo. Esa está ya, ¿verdad? La tienda. Oh, con chip. Vale, con chip se puede correr, ¿eh? Espérate, ¿no se puede cambiar de cámara? ¿Tres? Oh, vale. Así es mejor. Y miren, ahí yo todo pro conduciendo. Uh-uh-uh. Uh-uh-uh. De acuerdo. Bien estacionadito. Con chip corremos. ¿Vale? Con chip. Ay. Ah, no te atasques. Vale. Ah, lo que me dice es que compre aquí, ¿verdad? Tengo que comprar alfombrilla para batea. Bomba para batea. Y batea sin bomba. Este está a 50 y este está a 200. A ver, 50. Este 50. Este 100. Y aquí se me van los 200. 25. No, tengo que pedir un préstamo. Vale, vamos a hacerlo... Wow, este es 6,000. Wow. ¿En serio? ¿Y este cuánto está? Está a 5,000. Y este... Este es de tier 2, ¿verdad? 13,500. Este es el remolque pequeño. Este es un remolque grande, ¿eh? ¿En serio? Y este... Wow. Back, back. No, no quiero comprar todavía. No quiero comprar. Y aquí, ¿me puedo subir? Súbeme. Súbeme. Me buggeé. Vale. Ah, pues... Vale. Según el diario, ¿vale? Según el diario, pues... Los primeros pasos es existir dos. ¿Verdad? Ya. Miren, miren. Aquí, ¿vale? Aquí me sale que puedo mejorar el tier 1. O sea, algunas extensiones con esta bomba. ¿Cómo ven? O sea, se reemplaza esta por esta. Y solo se le suma... 1, 2, 3, 4, más un poquito de gasolina. ¿Vale? Como ven aquí... Aquí estoy. En el tier 1 me pide esto, lo básico. ¿Vale? Este es el básico. Para hacer... Eh, pero... Pero... De aquí me pide, eh... Pues estas extensiones. Para mejorarlo y hacer más rápido. Voy a hacer esto. Voy a pedir... A ver cuánto... Cuánto tengo que pedir al banco. Si es que pido mil o los dos mil de arranque. Voy a comprar... Creo que es una de estas. Veinte... Veinte... Una de estas. Veinte... Esta está cinco. Esta está diez. ¿Vale? Están haciendo las cuentas ya ustedes, eh? Veinticinco por cuatro. Vale, son cien. Más doscientos son trescientos. Ciento cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. Más doscientos... Setecientos cincuenta. Uno y uno son cuarenta. Y con diez serían ochocientos. ¿Vale? Ochocientos. Ochocientos veinticinco. Ochocientos cincuenta. Vale, eh... Con mil... Con mil ya estamos ya con el tier uno. Con mil. Solo mil, eh. Y esto me pide seis mil. Separador de manetita. Este mil. Vale. Voy a ver al banco cuánto me daban de préstamo para pedirle. Estamos ahí. De acuerdo. ¡Uhú! ¡Wow! En serio, en serio. O sea, este juego no sé. Me mola. ¡Wow! Espera. Aquí está la policía. Aquí está el tablerito. Sí, de verdad. Se parece mucho a la serie. Y es lo que... Vale. Lo que más me ha gustado. Que, eh... Pues de verdad. Nosotros podemos ser los mineros. Y sacar nuestro oro. Y todo eso. Y pues yo creo que estoy en la primera, ¿verdad? O esto... Sí, creo que... Bueno, la temporada uno. Uno, uno. Préstamos. Vamos, préstamos. Me dan dos mil. Y dije que con mil ya puedo, ¿verdad? Sí, con mil ya puedo. En diez por ciento. En diez días. Yo te pago en diez días. Diez. 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 Ya tengo... Wow, aquí está arribita. Son las nueve y dieciséis. Ya tengo mi parcela. Wow, mira, mira. Se mueven las manos. ¿Quién soy? ¿Quién soy? En serio. Se ve súper, súper chévere. Vale, vamos a... Vale, hasta las ocho de la noche está abierto. Así que... El seis de la mañana, ocho de la noche. Vamos a comprar ya todas las cosas de una vez. Las cosas grandes primero. Tú. ¿Cantidad? Quiero uno. Agregar. Uno. Agregar. Uno. Agregar. Tú. Uno. Agregar. Tú. Creo que son cuatro, ¿verdad? Bueno, solo me permite dos. Vamos a... Apagar de una vez. Esto puede... No más, no me dan más. Encontrará todas las cosas ordenadas afuera de la tienda en la zona designada para tal fin. Esta zona tiene un espacio de almacenamiento limitado. Así que asegúrate de limpiarla antes de hacer un gran pedido. Oh, vale, vale, vale. O sea que cada vez que hagamos un pedido en un espacio limitado, ¿de cuántas cosas son? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas. Perdón, vale. Otro, tres, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro. Y esto... Oh. Oh, vale, 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 vale. No veo. Quédate ahí A ver Y si esto lo pongo de costado Sería mejor, ¿no? Bueno, así Ahí está Así ahorramos espacio Oh, miren, aquí está salidito Ahí está Esta bomba está todo vieja ¿Puedo 200 dólares por esto? ¿En serio? Listo Está muy caro esto Pero bueno Qué bueno que el banco nos ha prestado Bien, ya sacamos todo Sí, ya sacamos todo Y ahora vamos para allá Rápido, 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 rápido ¿Qué nos falta? Ah, los cables No, las mangueras Una Dos, por si acaso Siempre es bueno El filtro también Un filtro Uno, dos, tres, cuatro Y un par de estos ¿Qué nos falta? Ah, en todo Segúrate de limpiar la Vale, de acuerdo Ah, no sé qué me falta Ah Vale Ahí te quedas ¿Qué mensaje me salió? Listo A ver ¿Qué hora es? Wow Están haciendo unas campanadas Están haciendo unas campanadas Que son las diez Oh, me quede pillado Vale, vale Ya estamos Te quedas ahí No les miento este juego Se traba mucho Oh, aquí es para meter la gasolina Vale, vale Ah, deja de decir vale Pues no sé Estos videos Más que nada Para subir esto Es porque a mí me gusta Mucho este juego Lo he visto He visto algunos gameplays De pues otros youtubers Y la mayoría De los youtubers He visto que pues Usan trucos Cheats Para sacar Un montón de oro Y de por sí Ah Si quieren ver Esto un poco más pro Pueden seguir a A menos 13 Que está subiendo Pero él sube Un video a la semana De este juego Y pues No No mola tan poquito Así que Yo voy a subir Este video Dos a tres veces Por semana Para avanzar Avanzar rápido Porque ya quiero jugar Vale De verdad Que quiero jugar Me faltan dos de estos ¿Verdad? Si ¿Qué más? Ah Tengo 1400 200 A ver Este es Manguera de agua Esto es una Manguera de agua Manguera de agua Delgada Manguera de agua Gruesa Bueno No veo muchas cosas más ¿Esto qué es? Propulsores de mesa de ondas Wow Baterías Y esto No, esto ya no se vende Este asiento tampoco Bueno Y esto Tampoco se vende ¿Verdad? No Yo quiero esa cinta Ah No te estanques Bien Vamos a llegar A nuestra base Está todo No se ha caído ¿Verdad? ¿Con control? No No se puede No se puede agachar Con esto Vale No veo que se haya caído nada Y nos vamos A nuestra parcelita Y eso estará A ver Aquí Nosotros estamos aquí Y tenemos que ir Por esta fábrica ¿Qué es esto? Magnetita Vale Una fábrica de magnetita Aquí Vamos a pasar Por aquí A ver Las máquinas grandes No se Pero Muelan muchísimo Estas máquinas Ya sabes Si te gusta este juego Pues Y quieres que suba Más de este juego O juegos parecidos Déjame un like O un comentario Wow Esta máquina Está La miércoles En DLC Un DLC nuevo Un Frankenstein Esto cuando está La 150 Y esto 86 mil En DLC En DLC Este si se puede llevar Este también En DLC 60 28 mil 112 mil Wow Wow Esto si que es caro Esto si que es caro Este se puede comprar Este también Pero esto no se para que es Ah si 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 la vi Si la vi Esto Esta Es igual que esta Vale Pero esta es la básica Y esta es más fuerte Ya para tierra Más Más potente Wow chicos En serio En serio que quiero ya Yo avanzar con Lo que es esta serie Espero que Pues ustedes me den su apoyo Y pues Subir un poco más De este juego Ya saben Dejenme sus comentarios Si quieren enseñarles Como descargarlo O como Pues Instalarlo Directamente Para que jueguen ustedes Pues Dejenme Sus comentarios Yo Haré un video Un video Es muy fácil Y sencillo También tengo Algo Vale Cargando Preparado Para ustedes Dado que Youtube Ha cambiado Su nueva Forma Bueno Las normas De Youtube Han cambiado Y también estoy Preparando Un video Acerca de eso Vamos ya Llegando a nuestra Parcelita Dale con todo Soy Toretto Vamos Sé que En el pueblo Hay un regalo ¿Vale? Sé que en el pueblo Hay un regalo Por la nueva temporada Que es un capó Pero Aún lo quiero Dejar ahí Vale Vale O sea Que ya la cagué Bueno Nos vemos En un próximo video Ya veré como salgo Y llego a la ciudad Bueno A mi mina Nos vemos Adiós Jajaja Lo logré Solo teníamos que activar El diferencial Llegamos Llegamos Driftea Wow Adiós 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 Adiós